Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. Mi nombre es Jaime Alejandro y el día de hoy, como en el título, voy a explicar la canción Amarte es un placer, de Luis Miguel. Ignoro quién sea el compositor, por favor. A la gente que le molesta que hablo mucho, hagan el favor de poner aquí en el comentario a partir de qué minuto o segundo empiezo a explicar. Para esos suscriptores quisquillosos, exigentes y un poquito mamones, ¿verdad? La canción está, un semitono arriba, yo la transporté, pero si ustedes le agregan su capo a la guitarra, Conejo Blast. La canción está en La menor y luego modula La mayor y hace mucho la cuestión de slash chords, es decir, el acorde, pero con el bajo en otra nota, ¿no? La canción empieza en La menor y luego hace un Mi menor con el bajo en Sol. Fa mayor, Fa mayor, bajo en Mi, pero es un Do mayor. Re menor, La menor con bajo en Do. Si menor, siete quinta de mol o se disminuido. Y hace un Sus cuatro y luego mayor o siete. Y empieza la letra, ¿no? Bueno, la instrucción es bastante extensa porque son, creo que son por lo menos unas dos repeticiones con orquestía y te iba creciendo el arreglo, ¿no? Ya cuando empieza la letra. El vino es mejor en tu boca, te amo, es más tierno en tu voz. La noche, exactamente la misma progresión que acabo de explicar. La menor, luego Mi menor con bajo en Sol, Fa mayor, luego Do mayor con bajo en Mi, Re menor, y luego La menor con bajo en Do. Si menor, siete quinta de mol, luego sigue Mi siete. Y otra vez, porque son dos estrofas. Cuando va a irse a mayor, digo, digo, cuando va a ir a mayor, porque ya en el coro se hace mayor, toda la progresión, toda la canción cambia de menor a mayor, como Irános Café Tacuba. Lo metes y siete, Mi siete para ir a la mayor, mientras vaya a la menor, tiene que ser menor siete quinta de mol. Esa es la regla de la armonía, ¿ok? Y luego ya el coro es, y amarte como yo lo haría. ¿Qué hace? La mayor. Luego es un Mi mayor, pero con el bajo en Sol sostenido. O sea, que puede decirse que es en primera inversión, ¿ok? Como un hombre a una mujer. Fa sostenido menor siete. Do sostenido menor siete. Re mayor. La mayor con bajo en Do sostenido. Si menor siete quinta de mol. Mi siete. Y otra vez lo mismo, La mayor. Mi mayor con bajo en Sol sostenido. Fa sostenido menor. Y ahí, según yo, lo que hace es esto, es... El bajo lo da en Mi, porque el bajo en el arreglo a lo que yo percibí, Mis oídos, es que va haciendo esto. Va cromático. O sea, va, perdón, va descendente dentro de los acordes diatónicos, ¿no? Entonces, en teoría, para mí, el Do sostenido menor va a llevar el bajo en Mi. Porque es la tercera menor del acorde, ¿ok? Es el tercer grado menor. Y vuelve a ser lo mismo. Este sería... Tan mía, 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 mía. Que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte. Amarte es un placer. Mujer. Exactamente lo mismo. Y es otra vez la progresión de las estrofas. La misma progresión. Quisiera beber de tu pecho. Se oye bonito este, la neta. Las inversiones suenan bastante chidas. La miel del amanecer. Bailar. Mis dedos buscando senderos. Llegar al final de tu ser. Bailar. Lo mismo. Es exactamente lo mismo, chavos. Y otra vez el coro. Igual. Tres veces la progresión. La mayor. Mi. Con bajo en sol sostenido. Fa sostenido menor siete. Do sostenido menor siete. Re mayor. La con bajo en do sostenido. Si menor siete. Quinta de mol. Mi siete. Y otra vuelta. Siempre son tres vueltas en el coro. Porque son las dos cantadas. Y la tercera que es de música. Y en la tercera para salir. Este es. Llamarte. Es un placer. Mujer. Hace algo ahí vocalmente. ¿No? Luis Miguel. Y da una. Se detiene poquito más. En el si menor siete quinta de mol. El mi sus cuatro. Mayor siete. O siete sus cuatro. Puede ser que sea siete sus cuatro. Y siete. Y ya. La mayor. Y ya. Pues. Si le agregan. Estas pisadas. Si les agregan el capo. Al principio. Ya queda la rola. En el tono original. De Luis Miguel. Que es. Si bemol menor. Y si bemol mayor. Ya ven que canta bien pinches agudo el señor. ¿No? Bueno. Comentarios. Sugerencias. Al correo electrónico. RondayaBeyasArtes. Arroba. Gmail. Punto com. Si les gustó este videito. Pulgar arriba. Si les gustó. No estén cagando el palo. En las redes sociales. RondayaBeyasArtes. En Instagram. En Facebook. Mis redes personales. Don Jaime Chávez. En TikTok. 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 Instagram. Y. Twitter. A la bestia. Se me fue bien gacho el pedo. Sigo con las recomendaciones. Y. Leyéndolos. Y a la gente mamona. Pónganle aquí. Chaboneta. O sea. Yo no sé qué necesidad de gastar su tiempo ahí. Tirando mierda. Qué feo. Neta. Qué hueva con su vida. Qué tristeza. Este. Si quieren escuchar la rola completa. Clica en el siguiente video. Los veo. Clica en el siguiente video. Clica en el siguiente video. Gracias.